toda la sesión vale os avisamos también que tenemos la opción todo el mundo en su barra de herramientas de activar los subtítulos vale para que todo lo que se vaya hablando en la sesión lo podáis lo podáis ir leyendo y nada daros por supuesto los buenos días deciros que estamos más de 70 personas inscritas con representación de las ocho provincias andaluzas y la mayoría de fuera de las capitales tenemos personas de los diferentes sectores de la producción ecológica tenemos de olivar bovino caprino vacuno incluso vinícola recolección también de plantas silvestres están representadas y alguien de lechero bien vale entonces nada deciros que hay gente de perfil muy variado porque tenemos desde estudiantes a profesorado de diferentes grados doctorado formación profesional de las ramas agrarias también y tenemos representantes de las administraciones públicas y empresas privadas también federaciones de mujeres asociaciones y cooperativas un elenco de lo más variado que queremos que sea productivo y que nos sirva entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a pedir los etiquetes con vuestro nombre la mayoría de gente lo tenéis a quien le apetezca tener la cámara el vídeo puesto pues también nos ayuda porque vemos que hay personitas detrás y nada vamos a empezar por el principio y es contextualizar esta actividad dentro de un proyecto marco que estamos desarrollando con agapa y para ello le voy a dar paso a rocío iglesias muchas gracias hola muchas gracias carmela por la introducción la verdad que un gustazo y todo no la cantidad de gente de diversidad de perfiles que tenemos hoy en el aula la verdad que es todo un éxito yo bueno ya me ha presentado antes carmela soy rocío iglesias pertenezco a agapa que es la agencia de gestión agraria y pesquera de andalucía para quien no la conozcáis es un ente instrumental es una es una agencia pública que está vinculada a la consejería de agricultura y es la agencia que está coordinando y estamos ejecutando este proyecto desde donde nace este proyecto tengo que decir que un fea de rosa está el fondo el fondo que financia este proyecto es el fondo fea del que es el fondo europeo para la agricultura y el desarrollo rural y bueno de ahí a que este todas las actividades que estamos haciendo en el marco de este proyecto sean públicas y gratuitas vale está este aula forma parte de más de 40 actuaciones que estamos haciendo en este proyecto en el que el objetivo es impulsar a dinamizar a las mujeres a los jóvenes a la incorporación oa la consolidación en producción ecológica vale concretamente la aula se han hecho ya hemos hecho cuatro aulas presenciales es decir hemos visitado una finca diferente cada una con diferente tema y la verdad que han sido un éxito son es súper interesante también conocer la experiencia de lo que están haciendo otras personas y ese intercambio de conocimiento no en en el tema es muy muy enriquecedor siempre y luego esta otra parte que estamos haciendo virtuales para facilitar exactamente que haya un encuentro entre provincias entre sectores que al final también facilita mucho está la segunda nos queda otra más de esta tanda en 2024 que será el próximo 4 de julio la siguiente va a ser de obradores compartidos o animamos a que sigáis y si ya que le habéis cogido el gustillo que sigáis escribiendo y participando en esta en esta aula con esta del 4 de julio vamos a cerrar está este ciclo de 2024 volveremos con más aulas en 2025 pero ahora os quiero contar también el resto de actuaciones aparte de las aulas que estamos haciendo en el proyecto para eso lo que voy a hacer es que voy a compartir con vosotros la página web donde estamos poniendo bueno donde donde se marca todas las todas las actuaciones estamos viendo los calendarios los formularios de inscripción vale y yo lo cuento sobre ésta voy a compartir me dice que tengo deshabilitada la función de compartir pantalla vale carmen avísame cuando la tenga buenas hola a ver bueno mientras cuando carmela me avise comparto la pantalla y mientras si no lo voy contando vale de viva voz mira el proyecto aparte de esta aula os contaba tiene otra parte de formación más específica una es que yo creo que va a ser muy interesante va a ser presencial en todas las provincias de andalucía vamos a pasar de almería huelva de a partir de septiembre de septiembre a junio de 2025 se van a hacer unos talleres unos seminarios perdón de de marketing y comunicación digital súper práctico y súper aplicado a la gente que está produciendo es decir cómo lanzar mensajes en redes cómo puedo usar por ejemplo linkedin como red profesional como la forma más eficiente y súper adaptado también a bueno tengo poco tiempo yo estoy produciendo o yo estoy comercializando van a ser unas píldoras formativas de dos días de unas 10 horas de dos mañanas de 9 a 2 y ya te digo se van a replicar para que podáis hacerlo presencial en todas las provincias además se van a hacer como norte sur de cada provincia vales por ejemplo en en almería está previsto en huelca al overa y en y luego en la mojonera no para que podáis no tengáis que desplazaron mucho vamos a arrancar en septiembre todo va a estar en la página web que que se llama yo soy ecu andalucía punto es vale y a mira creo que ya puedo compartir pantalla la veis rocío prueba y si no te la comparto y te la compartimos nosotras y si ya ya no la veis ya no la pantalla ajá vale espérate una pestaña creo aquí está ahora sí vale ahora sí estáis viendo la pantalla verdad si lo vemos vale perfecto bueno ya he hablado de las aulas vale estaba hablando de los seminarios aquí veis tenéis toda la información vale estaba hablando de los seminarios de marketing que pone más información próximamente porque iremos subiendo aquí los formularios de inscripción por provincia y por fecha vale creo que el primero va a ser en naracena en septiembre a mitad vamos a lanzar la mitad de septiembre en redes y en y bueno por mailing y por las vías que habéis recibido este aula también vaya a recibir si bueno si os apetece recibirlo el la información sobre estos seminarios vale además de los seminarios va a haber talleres de habilidades sociales talleres enfocados a empoderamiento de mujeres y talleres enfocados a la dinamización de joven de la juventud vale de las personas jóvenes todo esto efectivamente va a estar aquí mira aquí hay un si lo veis estas son las aulas ve aquí te puedes inscribir están los enlaces de inscripción los programas pues vamos a ir subiendo estamos trabajando ahora mismo en ello el resto de actuaciones que tenemos vale que empiezan en septiembre aparte de esta hoy me quiero detener un poco en la otra en la en esta actuación que el directorio de experiencia en producción ecológica que estamos creando vale como veis porque podéis leer aquí en realidad la este directorio tiene por objeto visibilizar a todas las personas que estáis produciendo queremos que haya un sitio donde pueda la gente quien quien tenga un proyecto quien busque un ponente quien busque una finca para hacer un experimento pueda venir a esta base de datos porque al final va a ser como una especie de base de datos que tiene unos filtros y os pueda encontrar vale en función del perfil que vaya buscando por el tipo de cultivo o por el tipo de producción o por la provincia o por el municipio o por lo que por lo que defina vuestra experiencia estamos trabajando en ello para poder llenar este directorio necesitamos claro necesitamos de las personas que estáis produciendo o que estáis trabajando en ecológico así que os pedimos bueno que os animéis y que rellenéis la encuesta que nos hace falta con unos datos básicos sobre vuestro proyecto para poder formar parte del directorio mira os quiero compartir voy a cambiar de pantalla de pantalla vale y os quiero compartir un ejemplo de lo que estamos trabajando de cómo sería cómo sería la a ver a ver este ventana aquí vale la veis ahora veis una un conserva artesanales contigo sí no 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 vale pues es que no sé por qué no puedo a ver vale bueno pues no sé por qué no puedo compartir esta vale pero bueno me gustaría hubiera querido enseñaros una una muestra de que al final va a acabar siendo una ficha vale de de vuestro proyecto pues con una foto con una descripción que 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 va a quedar no no en ese directorio así que bueno quien al perfil no que esté aquí de productora o animo a a que a que rellené la encuesta creo que la vamos a dejar por ahora por el chat para que podáis ver el enlace de la encuesta y aquí en la peteja por favor que la que la rellene yo por mi parte creo que esto es todo sobre el proyecto y no 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 ocupo más espacio y doy paso un poco a la a la a la a la presentación vale de de del aula y las ponencias que creo que tenemos hoy a dos personas muy interesantes a carmen quintanilla y andrés gómez que nos van a contar su experiencia en ganadería vale muchas gracias ángela o cármela o paso el la voz sí me voy a activar el vídeo hola a todos y a todas muchas gracias chido bueno mira mi nombre es ángela como veis soy miembro también de el enjambre de sin reina compañera de carmen que junto a ella somos la empresa dedicataria de este proyecto que organiza y que gestiona en coordinada agapa y en coordinación con ració pues son quienes estamos llevando a cabo este proyecto el día de hoy la una virtual pues tiene como objetivo no todas las aulas que nos ha comentado chido tienen como objetivo presentar experiencias iniciativas proyectos e incluso redes orientadas a desarrollar por el sistema agroalimentario territorializado localizados con base agroecológica no entonces es como un reto no del sector agroecológico andaluz bueno más allá de presentar modelos no convencionales con defendiendo los valores de la agroecología no también que se dé este este compartir experiencia y este intercambio dentro del sector agroecológico no es uno de los objetivos de las aulas y pues hoy queremos aprovechar la experiencia de estas dos de estas dos iniciativas no de la de carmen y la de andrés quería comentaros que andrés ahora mismo no está conectado porque está teniendo algún problemilla para la conexión ahora se conectará que es por si no lo veis por aquí pero bueno queríamos contar hoy con estas dos experiencias la de carmen de godonal de la sierra de extremadura y de andrés de ezael en burgos que diréis vaya son dos experiencias fuera de andalucía pues si esto está hecho fundamentalmente por dos motivos uno de los motivos porque estas dos experiencias las conocemos y nos gustan mucho porque porque más allá de dar y ofrecer un producto alimentario no sostenible nos gusta mucho el enfoque holístico con el que están planteadas sus iniciativas no y esto es lo que queremos hoy que compartan como hacer una ganadería extensiva una que sería de forma sostenible respetuando pues el medio el medio respetando el medio perdón las personas y también pues intentando que sea una forma de autoempleo digna dentro de que son personas jóvenes en el medio rural no todo esto nos parecía interesante y además esto de que sea fuera andalucía por un poquito con esta indagación al tema del salto de escala no de como experiencia entre nosotras podemos organizar más allá de nuestras regiones hoy queríamos hablar en concreto de autosuficiencia alimentaria la ganadería porque este tema en concreto pues bueno principalmente porque el objetivo de las aulas de las aulas tanto las visitas en fincas como las aulas virtuales más allá de presentar experiencias y compartirlas y darlas a conocer tienen un objetivo de transferencia de conocimiento y de innovación no de compartir esto y entonces siempre le queremos dar a cada una un enfoque de alguna temática además de conocer los proyectos darle un enfoque con una automática entonces en este esta experiencia en esta aula decidimos que fuera el tema de la autosuficiencia alimentaria es decir esa capacidad de un sistema productivo ganadero de alimentar al ganado a su bueno a su sostener a los animales sin depender mucho de fuentes externas que me imagino que todo esto traerá sus complicaciones sus retos que son bueno entiendo que forma parte de lo que nos va a contar carne y de cómo se puede hacer esto de forma sostenible y queríamos darle pues este es como el tema de la innovación no la transferencia de conocimiento va con este enfoque hoy no de la autosuficiencia alimentaria en la ganadería extensiva y nada cómo lo vamos a hacer pues cada ponente va a tener 30 minutos para nosotros es importante explicar cómo va a ser hoy para que todas funcionemos igual no van a tener cada uno 30 minutos nosotros vamos a ir avisándole cuando queden les queden cinco minutos para acabar y vamos primero va a hablar carmen de probable hablar andrés y las dudas que os vayan surgiendo las preguntas o reflexiones os invitamos a que las apuntes para que una vez que los dos acaben ahí se abra el espacio de debate vale que ya carmen explicará cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer levantando la mano y tal entonces os invitamos a que vayáis apuntando ahí vuestras dudas y para nosotros también queríamos resaltar importante a la hora de funcionar que tenemos una encuesta de satisfacción que es un enlace que pondremos en el chat que se tarda 10 minutos en rellenar entonces para nosotros lo ideal es que cuando acabemos dejar 10 minutos para que rellenes esta encuesta así lo queremos hacer pero si de todas formas alguien se va antes pues por favor contar con 10 mil con dejaros 10 minutos para rellenarla vale es muy fácil es pinchar en el enlace y ahí va rellenando entonces espero que os parezca bien el plan de hoy y creo que sin más voy a presentar a carmen y voy a presentar a andrés también y si antes de presentar si recio carmen quiere decirme algo paso ya vale pues carmen pasó a presentarte carmen quintanilla es de que viene a contarnos la experiencia de mamá cabra es veterinaria ganadera y que será tiene una que sería con su proyecto mamá cabra no que es un proyecto agroecológico pequeño gran proyecto ganadero y de que sería basado en los principios de la agroecología no que respetando al máximo el medio ambiente ya y a los animales según su proyecto pues dice que huyen de los productos químicos que intentan utilizar energías renovables renovables y en su sistema que sea siempre con ciclo cerrado y bueno y aprovechan todo aquello que la naturaleza les ofrece para poder ofrecer un producto como son sus quesos de máxima calidad no ella bueno nos va a contar cómo hacen todo esto que tiene que ser un reto importante pero me gustaría contaros que la conocemos a carmen por nuestro proyecto por nuestra tienda no que tenemos una tienda en sevilla se me había presentado el enjambre sin reina somos un proyecto educativo con enfoque agroecológico llevamos muchos proyectos sobre estos temas de agroecología pero además tenemos una tienda que se llama la rendija en el centro de sevilla y a carmen la conocimos gracias a esta tienda nos vendemos sus quesos y desde el principio nos encantó su proyecto nos encantaron sus crees sus quesos fuimos a conocerlo y nos dimos cuenta que era un proyecto muy holístico que tiene en cuenta muchos factores y creemos que es muy interesante conocerlo no sé si presenta a andrés ahora o después cuando entreno por darle un poquito de eso así que carmen sin más te doy paso me quito el micro y cuando quieras pues tienes mira ahorita para compartirnos con tu experiencia buenas buenos días muchas gracias por invitarme a este aula de agroecología bueno pues soy carmen quintanilla y hoy vengo a hablaros como como has dicho de mamá cabra tengo una presentación no sé si me la podéis pasar si es posible para que veamos algunas fotitos y nos orientemos bueno la mamá cabra es un proyecto de campo y quesería bueno si ha dejado de oírse carmen no te oímo no te oímos carmen ahora te escuchamos muy bajito sí ahora ahora venga vale no sé por dónde nos hemos quedado empiezo casi por el principio sí por favor perfecto escribo mamá cabra es un proyecto de campo y que sería basado en los principios de la agroecología de la agricultura regenerativa del manejo holístico y bueno pues nace del sueño de crear un espacio para vivir y para trabajar en el campo de una manera diferente pues con respeto hacia todas las partes con ilusión aplicando los conocimientos y pasamos diapositiva por fin venga mira esto somos dan y yo que somos las dos personas fundadoras de mamá cabra dani cabello que nació en madrid y vive ahora en bodonal de la sierra que estudió economía en la universidad autónoma y yo que que nací en badajoz y estudié veterinaria en la universidad de extremadura y juntos pues hemos imaginado diseñado y ejecutado cada una de las tareas de mamá cabra y además de dani y de mí por mamá cabra han pasado muchas otras personas muchas 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 y en este momento y desde hace unos años estamos estabilizados en estabilizados en un equipo ya de cinco personas que somos dani chico jordi maría ángeles y yo y os contamos lo que hacemos en mamá cabra vamos a pasar qué hacemos en mamá cabra pasamos diapositiva por fin bueno pues mamá cabra arrancó en 2010 como proyecto de campo se llevan a cabo desde entonces si queréis pasamos la diapositiva labores relacionadas con la agricultura con la ganadería y con la plantación forestal se trata de una gestión integral de un territorio de aproximadamente unas 70 hectáreas principalmente de esa y esta gestión pues se hace como un ciclo cerrado cada bloque la agricultura ganadería y plantación forestal se encuentra íntimamente relacionado con los demás pasamos por favor en cuanto a la agricultura pues en nuestras tierras se produce el 100% de los forrajes que comen los animales cuidamos de nuestros suelos pues los nutrimos con estiércol pastoreamos en pequeñas parcelas con un plan para favorecer la salud del suelo cultivamos leguminosas y cereal para etnificar logrando mejorar los suelos a lo largo de los años y además producir todo el volumen que consumen los animales vamos a pasar a ganadería en cuanto a ganadería bueno pues reseñar así brevemente que fuimos los primeros en producir leche ecológica en toda Extremadura y bueno contamos con un rebaño de 150 cabras de raza malagueña y 100 ovejas de raza lacón que ambas son razas lecheras seleccionadas y las manejamos todas en extensivo para el manejo de ellas pues observamos y reproducimos aquello que las ovejas y las cabras harían libremente así ellas viven libremente y les ofrecemos cobijo pues en épocas de lluvias intensas de mucho frío organizamos los partos en primavera como ellas lo harían porque es la época en la que las temperaturas son moderadas y hay abundancia de pastos y ellas crían a sus cabritos y a sus corderos en estas épocas paren en el campo, crían naturalmente a sus hijos mediante la lastancia natural y cuando la lastancia está completada pues comienza el periodo de ordeño vamos a ver unas ovejitas en la siguiente diapositiva las cabras y las ovejas cambiarán su alimentación pues en función de los alimentos disponibles en el campo de las plantas que se desarrollan en cada época este hecho se verá reflejado en el sabor de la leche y también del queso vamos al siguiente punto vamos a hablar de la plantación forestal que es otro de nuestros grandes bloques en los últimos 14 años hemos plantado miles de plantas forestales principalmente en cienas y alcornoque que han sido unas 2.500 pero también otras especies autóctonas como madroños, higueras, chopos también contamos con 200 pies de olivo 270 pistachos para la producción de frutos vamos a pasar a la siguiente y además de todo esto contamos con otras actividades como árboles, árboles frutales huertas, gallinas, pollos de engorde, colmenas destinados al autoconsumo de las personas que trabajamos en mamacabra vamos a ver la siguiente que se ven unas colmenitas ahí está resumiendo el trabajo del campo pasamos a la siguiente gracias y marcando las claves podría deciros que en mamacabra trabajamos bajo una filosofía de producción respetuosa y mejorante que nos ha ayudado a fijar los objetivos organizamos los trabajos de manera concienzuda y eficiente creemos o intentamos y entendemos el medio natural como sinónimo de abundancia y bueno pues como sistema agroecológico intentamos no depender de insumos externos así es que agua, comida y energía se producen en la propia finca vamos a hablar de la quesería la quesería se fundó en 2015 también se llama mamacabra con el objetivo de transformar nuestra leche y darle valor a lo que producimos y llegar hasta el consumidor final se trata de una quesería pequeñita y diferente ubicada en el propio pueblo en un edificio de piedra rehabilitado vamos a pasar a la siguiente aquí se ve un poquito el interior en la sala de elaboración a la izquierda donde todos los trabajos se hacen de manera manual y a la derecha vemos la cava subterránea de piedra solo transformamos leche de nuestros rebaños llevando a cabo elaboraciones muy pequeñitas muy cuidadas buscamos la excelencia de nuestros productos que hacemos hasta 14 tipos de quesos distintos que maduramos ahí en la cava de piedra subterránea vamos a pasar a la siguiente por fin muy bien las elaboraciones son hechas a mano y las maduraciones son muy muy atendidas en la misma línea de trabajo que llevamos en el campo intentamos que la energía necesaria para producir los quesos sea generada en la propia quesería vamos a pasar a la siguiente ahí vemos el trabajo manual siguiente vemos aquí a Dani cargando la cuajada del quesazo pasamos a la siguiente los quesitos en la cava vamos a pasar a la siguiente y vemos aquí las placas termosolares bueno, usamos placas solares para generar electricidad en la misma línea que en el campo donde también producimos toda nuestra energía y bueno, también utilizamos termosolares para el calentamiento de las aguas y en la siguiente diapositiva podemos ver la caldera de leña que es una caldera de leña en la que utilizamos la propia leña de nuestras encinas de la poda de nuestras encinas para generar calor para calentar la leche que el calentamiento es necesario para hacer bueno, pues vamos a ver el resultado Carmen, se te oye otra vez bajito perdona perdón ahora ahí, es que se me ha colocado mal el móvil que bueno, que esta es la caldera para calentar la leche para elaborar los quesos y vamos a ver los resultados los quesos que producimos en las siguientes diapositivas ahí está bueno, pues esto con los quesos que hacemos pues son propuestas originales o lo intentamos que lo sean ricas que sean sanas y que cuiden el medio que sean un reflejo de la filosofía de mamacabra intentamos alcanzar la excelencia y bueno con estos quesitos hemos sido galardonados en distintas ocasiones a pesar de ser tan chiquitines tan chiquitines con premios al mejor queso de España a la mejor quesería o premios relativos a empresas de economía circular venga, vamos a ver algún queso más otro queso distinto este es de oveja vamos a ver alguna cosita más aquí en una cata en nuestra propia quesería en el jardín de la quesería y vamos a hablar a continuación de la comercialización bueno cabe destacar que mamacabra cuenta con una gran diversificación en las vías de ingreso vamos a pasar comercializamos una infinidad de productos distintos he puesto los más destacados aunque en ocasiones hay otros distintos también pero bueno principalmente vendemos animales es decir animales para vida que son animales vivos que nos los compran otras personas ganaderas y con destino a vivir en otros rebaños y también vendemos animales para alimentación humana para comer para hacer carne que vendemos unos 200 cabritos lechales al año y unos 80 corderos lechales además de esto pues vendemos aceitunas en en 3-4 años empezaremos a comercializar pistachos y además vendemos quesos vendemos quesos en nuestra propia tienda tenemos una tienda pequeñita ubicada en la propia quesería y también vendemos en otras tiendas pues como como la rendija y también vendemos en en grupos de consumo a través de grupos de consumo de gente cercana de pueblos de alrededor que se organizan y les acercamos los quesos o se los mandamos por paquetería y además de todas estas ventas participamos con asociaciones fundaciones escuelas de pastores en jornadas divulgativas y y de formación vamos a hablar de de los éxitos o o claves de de por qué creo yo que funciona mamacabra pasamos a la siguiente por favor siguiente bueno pues yo opino que que parte de nuestro éxito se debe a a que todo el proyecto se sustenta en un sistema agroecológico con una filosofía clara que nos ha señalado el camino a seguir todo el equipo además está en continua formación y y aprendizaje leemos estudiamos acudimos a formaciones visitamos otras fincas y todo esto nos hace crecer e ilusionarnos y nos proporciona herramientas útiles para solucionar eventuales problemas luego por otra parte la diversificación que antes hemos desarrollado pues nos ayuda también a a ser un poquito más resilientes en cuanto a la innovación pues cada año tanto en campo como en quesería planteamos nuevos retos de índole muy diversa pues puede ser creación de nuevos productos o sea nuevas recetas de queso por ejemplo o proyectos relacionados con la depuración de agua con la bioconstrucción con pacas de paja con islas flotantes vegetales en las charcas sobre corcho muy distintos pero cada año estamos inmersos en un proyecto nuevo luego como planteamiento un poco distinto y además que lo tenemos súper súper claro pues que tenemos prohibido crecer queremos mejorar ser más sabios mejores personas pero no producir más y más desde hace años la comercialización mamacabra es muy fácil y la demanda muchas veces supera la disponibilidad de productos pero creemos todos y todas que si con lo que producimos vivimos con sueldos dignos y no queremos producir más hay un equilibrio ya establecido y conocemos a todos nuestros animales y pensamos que hay que dejar hueco también a otra gente más joven a otros proyectos que también pueden producir respetuosamente y ser viables y el último logro que yo creo que no se nos debe olvidar porque es súper importante también a nivel humano es la creación de cinco puestos de trabajo como pastores del siglo XXI a ver un pastor del siglo XXI es un concepto un poco propio que no sé si se usa mucho pero nosotros nos lo repetimos mil veces y es una persona que trabaja en el campo con ilusión con horarios con acceso a la cultura con vacaciones porque la verdad es que urge hacer un cambio en los planteamientos del trabajo en el campo si queremos garantizar el relevo generacional pasamos a la siguiente que veamos el relevo generacional Carmela o no sé quién está ahí está ahí está el relevo generacional pero a esta gente hay que ofrecerle un trabajo atractivo no podemos no podemos pretender pues seguir trabajando en el campo pues sin un día libre sin sin tener nada de tiempo porque la verdad esto no es atractivo bueno vamos a hablar de las dificultades o piedras en el camino continúa por fin bueno nos encontramos con ciertas dificultades principalmente destacaría las complicadas relaciones con la administración dedicamos la verdad una cantidad de tiempo desmesurada a la burocracia y a atender inspecciones a menudo inspecciones llevadas a cabo por técnicos que desprecian las figuras de la persona ganadera o agricultora y esto la verdad es que es un lastre para las personas que trabajamos en el campo que también tenemos que luchar por plantearnoslo de una manera diferente y tener unas relaciones más equilibradas con la administración también y afortunadamente cada vez son más frecuentes las fincas que trabajan bajo una filosofía de respeto y del cuidado de los territorios pero a lo largo de los años en muchas ocasiones nos hemos sentido huérfanos y nos hemos visto obligados a experimentar porque no teníamos puertas a las que llamar para consultar y estas experimentaciones pues a menudo nos han llevado a errar y por otra parte el romper moldes o el producir de una manera distinta que como he dicho en Extremadura hemos sido los primeros productores de leche eco y además también hemos sido la primera quesería con piedra y madera también hemos empezado a elaborar quesos con leche cruda de corta maduración con mos y hemos construido un montón de balsas de agua pues nos han llevado a situaciones de incomprensión con la autoridad competente y de enfrentamiento a día de hoy somos explotación modelo para el Ministerio de Agricultura acogemos alumnos del proyecto Activa y también somos ejemplos para la ESAN en términos de flexibilización de normativa en quesería artesana pero hace aproximadamente 10 años éramos el enemigo que generaba desconfianza y temor seguimos a la siguiente lecciones aprendidas muchas hemos aprendido casi todo porque empezamos tan jovencitos tan jovencitos que la verdad que casi todo lo hemos aprendido creciendo con mamá cabra vamos a seguir a siguiente aquí bueno pues una de las lecciones esperanzadoras es que con esfuerzo con ilusión y con perseverancia pues 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 se consigue cuesta más cuesta menos y vamos partiendo de la base de que nosotros tanto Dani como yo somos personas súper privilegiadas que contamos con un territorio propio que hemos tenido la suerte de poder formarnos que tenemos todo el apoyo familiar pues sí somos muy privilegiados pero además de todo eso nos hemos esforzado mucho y la verdad con mucha ilusión siempre y y se puede sí se puede lo que pasa que bueno que es complicado pero hemos aprendido que no hay que rendirse rápidamente luego también hemos aprendido que que tener bonito el campo y nuestras instalaciones y nuestra huerta y nuestros frutales y poner flores y y hacerles vallados bonitos de madera pues nos hace estar mucho más a gusto a a las cinco personas que trabajamos ahí y y y y es un un lugar mucho más visitable y y la verdad que nos hace feliz que esté bonito la hemos aprendido también que la formación es fundamental la formación tanto previa como continua y luego también hemos aprendido que que cuando llevas trabajando ya 15 años en un territorio pues no dejas de aprender por una parte y y también que la la tierra te lo agradece un montón y cada vez es más fácil trabajar y por último hemos aprendido que que hay que descansar y que que es genial estar en este proyecto y que nos sentimos como digo afortunadísimas pero que hay que también encontrar momentos para para salir un poquito del proyecto porque es verdad que este tipo de proyectos te te atrapa vamos a planes de mejora siguiente diapositiva porfa vale pues os cuento ahora mismo tenemos tres proyectos que nos acompañan durante este año el primero es gestión de aguas que estamos construyendo balsas de agua destinadas al aumento de la biodiversidad y canalización de agua para riego el siguiente sería el aumento de número de parcelas es decir colocación de nuevos vallados para alcanzar un pastoreo aún más eficiente y así lograr una mejora en la salud de los suelos y de los animales y por último la plantación de árboles que proporcionan sombras son capaces de disminuir la erosión y aumentan la la producción de alimentos para los animales en vertical o sea sin aumentar la extensión tenemos mucha más masa y y también como plan de mejora pues disfrutar como lo estamos haciendo y organizar encuentros con otras pastoras organizar Carmen otra vez se te ha ido el sonido hola me tienes sí en encuentro de pastoras vale pues eso que estamos ahí intentando disfrutar y verle la parte preciosa que la tiene a los proyectos de campo y estar y construir una red y y bueno vamos a pasar a la última que os quería agradecer vuestra atención que que arriba la ecología la agroecología que hay espacio para todas y que os animo y os animo también a todas las personas que estáis pensando o empezando un proyecto a que nos pongamos todas en red que es muy importante tener modelos y personas con las que podamos aprender y crecer muchas gracias Carmen muchas gracias como siempre escucharte es un placer y siempre se aprende y nada os contamos un poco lo que está pasando estamos teniendo problemas con Andrés porque no se ha podido conectar a la hora que estamos y llevamos desde las 10 intentándolo entonces lo que vamos a hacer un cambio de orden de las cosas para darle un poquito más de tiempo y si te parece Carmen aunque Carmen aparece como Daniel Cabello ¿vale? es su compi que tiene pero es Carmen ¿vale? entonces vamos a dar ahora un ratito para que podamos hacerle preguntas a Carmen que has puesto un montón de puntos súper interesantes y si alguien tiene alguna cuestión que quiera pues que aclare más alguna duda alguna reflexión compartir simplemente su experiencia va estupendo ¿vale? lo que vamos a hacer es que en la barra de herramientas tenéis una mano que podéis pedir el turno y nosotros vamos a ir dándolo poco a poco si no nosotros ya tenemos preguntas no pasa nada pero bueno nos gustaría que fuera esto un espacio de encuentro ¿vale? porque sí que estamos ahora mismo sobre 40 personas inscritas con lo cual seguro que hay gente que tiene algo que aportar entonces Carmen ¿te parece que sigas atenta? a ver vale pues estamos atentas ¿vale? bueno desde el chat te están dando la enhorabuena gente que te ha conocido en otro en otro sitio en Alma Natura te dicen Carmen y bueno tenemos una mano levantada o si lo que sí os vamos a pedir por favor es un poquito de vamos muy bien de tiempo estamos bien pero por dar la oportunidad que todas las personas puedan participar que seamos un poco concretas ¿vale? y si no vamos a estar nosotras atentas Jaime Jaime de la Placita le doy el turno ¿vale? muy buenas bienvenido Jaime claro muchísimas gracias ahí por la charla y por la claridad yo tengo la suerte de haber comido algunos quesos y están buenísimos yo quería poner una pregunta como muy concreta cantidades has hablado de 200 cabritos ¿se me oye o no? sí, sí perfectamente digo has hablado de 200 cabritos y 80 corderos como producción de carne pero producción de leche y cantidades digo te lo cuento porque nosotros somos un estudio de arquitectura y lo que estamos viendo es la autosuficiencia de cómo podemos alimentarnos el millón y medio de personas que vivimos en Sevilla con un 40% de agroecología local a unos 30 kilómetros ojalá le lo andan más o menos y entonces estos números para nosotros son como fundamentales aunque sea una utopía pero hablo de 70 hectáreas el número de animales el número de animales que sirven para carne y las cantidades muy bien en leche transformamos en nuestra quesería 35.000 litros de leche de cabra y unos 22.000 fueron el año pasado de leche de oveja además de esto vendimos unos 5.000 litros de leche de cabra ¿vale? o sea producimos en todo el año 40.000 litros de cabra y los 22.000 de oveja este año en oveja vamos con mayores producciones porque porque ha llovido muchísimo y hace una alegría y entonces ellas tienen mucha comida están produciendo más pero el año pasado que fue un año muy malo tuvimos esas producciones de leche traducción a quesos en cabra tuvimos 4.000 kilos de queso y en oveja tuvimos casi 3.000 entre todos los tipos de queso y gracias vale tenemos otra mano levantada de Juan Pino hola buenos días enhorabuena por vuestro trabajo si es posible nos podrías ampliar un poco más como organizáis para no depender de forrajes externos o sea imagino que tengáis flotaciones si segáis para forrajes si empacáis ¿podría ampliar un poquito más este extremo? sí tenemos la alimentación muy relacionada con las épocas de producción vale como he resaltado los partos se hacen se organizan para primavera eso es mediante efecto macho que básicamente consiste en separar el macho de las hembras durante una época y luego reunirlos de nuevo y con esa sorpresa surge el amor y se agrupan un montón tanto las montas como los partos pues reunimos partos de las ovejas en febrero finales de enero y en cabras finales de febrero entonces ¿cómo le damos de comer? las ovejas que estarán en ordeño hasta agosto hasta el 1 de agosto o sea este mes de julio ya comen pastos naturales o sea caliente directamente del suelo son 30 parcelas las que hay en las 70 hectáreas el terreno es como la mitad de esa ya formada el resto es reforestación con lo cual son son que ya juzguen y y parte de 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 monte porque pastorían en la caña real soriana ahora las cabras que cuentan con una lactación más larga de 10 meses comienzan la la lactación comiendo pues que es primavera cuando cuando nacen los cabritos a finales de febrero hay un montón de hierba y comen pastos naturales adientes ahora sí llega el verano y queremos que que nos sigan produciendo y la calidad de los pastos ya pues es es muy baja para eso tenemos preparado y reservado pacas de de heno y de hierba de ocho hectáreas de cultivo de de una mezcla de leguminosa y cereal este año por ejemplo hemos tenido beza y avena y de ahí hemos sacado unas dos mil quinientas pacas de heno pequeñas de unos treinta kilos y y luego la hierba pues la usamos también para complementar en las épocas en la época estival que es nuestra mala época hay en otros en otros lugares donde la mala época es el invierno como en el norte de España nuestra época de poca comida en el campo es la la época estival entonces básicamente comen del campo directamente durante casi todo el año menos desde pues eso en julio le tenemos que empezar a echar heno y hasta el mes de noviembre aproximadamente que empieza ya otra vez a llover y a tornarse el campo verde le tenemos que estar poniendo el heno nuestro luego aparte de de esto del del orvacio también les les complementamos con la poda de los olivos en todas las épocas del año y la poda de la encina en otoño invierno yo creo que le ha quedado claro ¿no Juan? sí muchas gracias a ti vale pues mira tenemos en el chat José Miguel nos comenta que hace una muy buena pregunta te da la enhorabuena Carmen y aparte te pregunta ¿el capital utilizado para iniciar la actividad que dijiste en 2015 ¿partió de capital privado o fueron provenientes de ayuda? ambas cosas recibimos en aquella época en 2000 a ver en el campo en 2010 recibimos la ayuda por primera instalación que en aquella época rondaban los 35.000 euros básicamente con ese dinero lo que hicimos fue comprar cabras y vacas que teníamos entonces y con la compra de la ganadería se nos fue toda esa ayuda entonces todavía nos quedaba pendiente pues un montón de cosas nos quedaba pendiente pues hacer unas cuadras para cobijar a los animales comprar los comederos y bueno pues todo esto es que lo hicimos muy poquito a poco éramos súper jóvenes éramos 20 añeros entonces pues básicamente empezamos a construir bloque a bloque y vamos juntando dinero algo que teníamos ahorrado yo en los primeros años que estábamos mucha gente porque éramos muy jóvenes y entonces pues las amigas venían los amigos en fin era como una fiesta continua yo trabajaba afuera todavía como veterinaria en una cooperativa y lo que hacía era que pues mi sueldo lo vertía ahí como yo otras personas hasta que aquello poquito a poco fue cogiendo forma y empezamos a poder cobrar algo del campo con el capital con la inversión mixta y luego en la quesería sí que tuvimos la quesería tuvo un coste inicial de unos 100.000 euros más o menos de los cuales el 50% fue subvencionado por los fondos líder y además recibimos la ayuda de autoempleo en aquel momento eran unas 7.500 euros y el resto pues lo teníamos ya entre pues préstamos que nos hicieron amigas familiares tal pues lo no tuvimos que meternos en financiación bancaria vale pues mira te damos turno otra vez Jaime vale que sigues con la mano levantada no era era de antes era de antes vale perfecto vale vale en el chat sí que hay una pregunta muy concreta Carmen que me gustaría que respondieras para no dejarla ahí pero en plan breve también se llamaría dicen en ordeñadora ¿echáis algo de cereal? sí 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 echamos vamos no cereal concretamente es una mezcla que lleva varios cereales y también leguminosas ecológico que afortunadamente es que tenemos una una distribuidora de grano ecológico aquí en el pueblecillo de al lado entonces compramos algo de cereal para eso para que entren estupendo vale pues si no hay nada más de todas maneras tenemos la suerte de que Andrés ya está con nosotras después de muchos estreses entonces si os parece le vamos a dar paso a Andrés que lo va a presentar mi compañera Ángela y luego volveremos a tener un espacio también de encuentro entonces Carmen si te puedes quedar sería estupendo porque si luego hay bueno conocer la experiencia de Andrés y luego por si hay alguna pregunta que vaya para ti sería guay vale entonces te voy a quitar el sonido de nuevo muchas gracias Carmen a vosotros y mi compañera Ángela va a presentar a Andrés bueno Andrés está aquí con nosotras después de alguna de todas estas cuestiones que hemos tenido informáticas creo que hemos encontrado la solución entre los dos y nada pues Andrés no te he presentado antes porque quería presentarte cuando estuvieras tú presente y nada voy a ello y te doy paso vale te recuerdo que tienes como media horita y creo que has estado escuchando lo último que ya está hablando Carmen y eso le han hecho algunas preguntas vale pero cuando cuando tú acabes sí que abrimos otra vez turno de debate vale y de reflexiones bueno pues Andrés es ingeniero aurícola y es ganadero es de una granja que está en Zahel en Burgo Castilla y León y queríamos contar con con Andrés porque nosotros para contar porque porque le llamamos pues queremos contaros cómo lo conocimos en un curso de alimentación sostenible y salud un curso online que estábamos desarrollando los contenidos era un curso para universitaria una amiga en común que era la que nos ayuda con los contenidos nos dijo que uno de los módulos tenía que venir Andrés sí o sí y porque quería que nos hablara de ganadería regenerativa nosotros dijimos cómo pero confiamos en ella contamos con Andrés y y descubrimos en ese momento ese ese concepto que nos gustó nos enamoró pero más allá del concepto de ganadería regenerativa lo que nos gustó un poco es como el cuenta y desarrolla con la pasión y el convencimiento de que una ganadería sostenible es posible y cómo su su en su proyecto no le está convencido con frases como que las vacas pueden ayudar a salvar el planeta entonces fue una visión que nos gustó mucho y queremos que que nos que nos la comparta además cumplía el objetivo de que tenía estos aspectos de innovación y que además eran personas del sector agroecológico que estaban jóvenes en un en un mundo rural cumplía con muchos de los de los de los objetivos de las aulas virtuales y por eso quisimos contar contar con él entonces Andrés te doy paso y a ver si empezamos a compartir pantalla y esas cosas vale pues buenos días a todos y a todas por fin estoy aquí espero que no haya problemas voy a compartir la pantalla porque no hemos podido hacer pruebas antes pero bueno vamos a ver que no haya ningún problema a ver como va a ver si deja ¿lo veis? ¿veis la presentación? haz doble clic Andrés me dice que estoy compartiendo ya no sé si lo veis no se ve la pantalla negra o sea estás compartiendo pero se ve la pantalla negra quizás haz clic encima de la presentación o algo así me salgo y vuelvo me salgo y vuelvo a entrar no te vayas ahora voy a volver otra vez ahora ahora Andrés ahora es que estás en un rol vale vale a ver pues si ya me me decís vale pues como ya me ha presentado Ángela pues yo soy ingeniero técnico de alcohol y bueno pues hace ya cinco años decidí volverme al pool Andrés hemos dejado de compartir pantalla a ver venga creo que la clave está en cuando haces clic en la pantalla que tienes que compartir A mí me dice estoy compartiendo a mí me dice como que está todo correcto ahora era un poco vale ¿lo veis nervio como la otra vez? Sí pero antes ¿has podido compartir? ¿ahora? Sí ¿ahora? Sí vale pues vamos a abrir esto voy cambiando de directiva no va con tanta con tanto retardo bueno como os he comentado pues hace ya más de cinco años decidí volverme a mis antepasos en Pueblos un pequeño pueblo de Burgos aquí ya sabéis que en Castilla los pueblos son muy pequeñitos pues de no llegan a los 100 habitantes la mayoría bueno pues uno de estos típicos pueblos y y bueno pues decidí por práctica estos típicos de la ganadería regenerativa y yo pues por mi formación y por mi experiencia profesional había conocido porque yo me formé en ecología en agricultura y ganadería ecológica a través de la ecológica descubrí este paso más que es la regenerativa y bueno pues ya me terminó de de alucinar y si esto hay que ponerlo en práctica que la gente ya que esto que esto funciona y bueno asesorar también pues con las manos en la tierra y bueno de lo que de que es algo real que es posible y que es una auténtica revolución en ganadería y bueno pues ya ha pasado ha pasado ya más de cinco años os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es la ganadería regenerativa porque es algo que es muy nuevo así que esto que en los últimos años se está escuchando algo más pues para que la gente entre en el concepto ha sido muy rápido y ya la última parte final centro en lo que es el proyecto de Renjazael en concreto mi proyecto concreto de vacuno de arna generativo de 100% de pasto vale vale si las diapositivas pasarán lentos o no pero bueno veis el paso de diapositiva no a ver el problema es que vale con el teclado con el teclado vale con el teclado dice Carmen si las he escuchado si si lo estoy haciendo con el teclado yo ya un día cualquier rabia ahora ahora vale por lo que veo va con varios segundos de detrás bueno son cosas pues esto es un poco lo que sí cuando cuando comienzo una charla lo que siempre digo que para que la gente haga mucho la atención es que aunque de todos los preocupaciones que tenemos a día de hoy de que si la ganadería es perjudicial la ganadería es mala está contribuyendo a contribuyendo al cambio climático y bueno pues hoy yo no le quito parte de razón también yo digo que aunque parezca increíble la mejor manera de frenar la desertización y el cambio climático pues pues es comiéndote un comiéndote un filete ¿no? que al final es lo contrario de lo que de lo que se nos comparte a nosotros me voy a contar algunas pequeñas cosas a ver si luego cuando acabemos en la fase de preguntas os he convencido y me deis la razón de que la mejor manera para afinar el cambio climático una de ellas una de las que puede tener mayor impacto a nivel global es el consumo de carne esto ¿por qué? porque siempre decimos que las vacas no contaminan o sea lo que contamina es el manejo que los humanos el problema es de los humanos el manejo que los humanos hacemos de los animales hacemos de las vacas en el caso hay una frase que hemos escuchado en inglés que es it's not the cow it's the cow es decir no es la vaca es el cómo y los animales no contaminan por sí no contaminan o el manejo de estos animales y entonces bueno pues con nuestro manejo el ganado puede pasar de ser un grave problema para el planeta como ocurre actualmente en otros aspectos a ser el mayor aliado para salvarlo en la crisis climática por todos los principales problemas bueno ha cambiado sí te puedes quitar la cámara dime dime te puedes quitar la cámara de vídeo porque se te escucha entrecortado para quitar menos carga a la conexión vale sí 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 eh voy vale ahora de quitarlo me vais diciendo si se ve bien ¿sigo? sí sí vale vale una de las mayores principales causas del cambio climático y crisis climática actual es el tema del CO2 ¿no? os decía que hay más problemas pues como la pérdida de diversidad que es algo gravísimo pero el cambio climático aumento de temperaturas cambio de ciclos pues viene porque hay un exceso de CO2 de carbono en la atmósfera de efecto invernadero esto o sea al final el CO2 es 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 carbono el carbono es la base de la vida en el planeta lo que pasa que esto se ha descontrolado y en los sumideros naturales de carbono que nos presentan son los suelos y los mares pues bueno en el caso que es el ecosistema terrestre el suelo cerca de almacén de carbono bueno que hemos hecho que todo eso que estaba ya acumulado bien por quema de combustibles fósiles o por usos del suelo bien con la agricultura convencional pues ha ido a la atmósfera y no los suelos no son capaces de retener esas cantades entonces tenemos un exceso de de carbono en la atmósfera y como podemos la solución podría ser recuperar ese carbono en los suelos y lo que hemos visto el ganado es uno de los grandes aliados para que el suelo vuelva a ser el ganante de carbono en el ecosistema terrestre esto se consigue mediante un conjunto de épicas a las que podemos llamar agricultura y ganadería regenerativa al final no es más que una caja de herramientas que lo que hacen es que a la vez en otras producciones conseguimos recuperar la fertilidad de los suelos ¿cómo recuperamos esa fertilidad? pues incrementando la materia de los suelos esa materia orgánica es carbono es decir estamos en busca en los suelos esa es la base de la fertilidad la materia orgánica es la esponja que va a acumular en los suelos con lo cual tenemos muchos más ricos con mucha más capacidad de retención de agua con lo cual también aumentamos nuestras producciones empiezan se reactivan todos los ciclos de carbono de agua de nutrientes por eso al final la agricultura y la minería regenerativa se pueden decir como la agricultura de carbono es producir sin destruir es un círculo virtuoso que cuanto más producimos más regeneramos aquí podéis ver una diapositiva la que al contrario de la agricultura convencional extractiva que se puede decir que es de minería la que por eso tenemos que aportar y aportar insumos y insumos externos muchos de ellos químicos para suplir toda esa falta de fertilidad de los suelos por la regeneración conseguimos el milagro que cuanto más producimos más fertilizamos más suelo creamos más materia orgánica metemos más fertilidad y más creando realmente suelo capaz de fertilizar esto es muy complejo pero bueno os voy a dar algo una pequeña pincelada uno de los grandes aliados para conseguir esta creación de suelo fértil son los los herbívoros al final la granidad regenerativa lo veremos no es más que imitar es una práctica biomimética es imitar lo que lo que harían los grandes rebaños de herbívoros de la naturaleza pues imitarlo pero con ganas antes de que los humanos impactáramos en el medio y rompiésemos todos estos equilibrios y de cómo se comportaban de la naturaleza las grandes manadas lo más sencillo es que os podéis imaginar cómo opcionan los ecosistemas africanos que siguen manteniendo esa esencia natural las grandes las grandes son todos juntos ¿por qué van juntos? porque tienen depredadores o sea es muy importante la presión de los depredadores que se comparten en manada como van juntos en manada van consumiendo no seleccionan sino seleccionan concurre a todos Andrés perdona siente interrumpirte tanto el audio se escucha regular entonces creo que si todas las personas pero creo que sí estamos con los micros cerrados creo que sí no sé cómo podría no sé si es un problema de la conexión entonces vale di Andrés perdona yo no decía que yo se escucha cuando estoy escuchando la charla eso siempre hay más pero a ti se te escucha entrecortado entonces a mí se me escucha muy mal a ver no sé hemos entrecortado creo que casi todos los participantes casi todos los participantes tenemos el micro cerrado menos dos menos dos a ver si se pueden cerrar el micro José Olmo y vamos pero no creo que eso sea y aparte de eso no sé Andrés si hay alguna forma enlace no sé continúa yo te digo en principio la conexión la tengo bien no sé si hago fallada pero no más que intentar salir y entrar pero claro pues nada porque no sé porque si no se escucha lo intentaremos claro pues nada seguimos así y yo creo que lo vamos a intentar si puedes hablarnos un poquito más lento para que podamos intuir más las palabras entre pero venga hay momentos que se te escucha bien es como que va y viene así que no te preocupes dale dale vale pues intento un poco más y si ves que de repente se escucha y probamos en caso de watch porque no tengo sentido si no me podéis escuchar bien Andrés quizás tienes unos auriculares con micro a mano si no no vale bueno pues ya está nada vale perdona continúa como os decía la ganadería regenerativa es un es biomimética consiste en los comportamientos de los barbajes con con comentaba que lo más fácil de imaginar pues es los los news en África cuando vemos un documental de la 2 que van en manada todos juntos porque van todos juntos porque hay depredadores eso es muy importante al hacer ese efecto manada los animales consumen de manera no selectiva es decir no miran qué plantas comen o cuáles lo consumen todo porque si no dan un bocado su compañero el de al lado se lo quita entonces es un consumo voraz y sin seleccionar la ganadería extensiva en pastoreo continuo en la que los animales van paseando y van picoteando van seleccionando las plantas que les gustan este pastoreo no selectivo todos juntos y se van moviendo constantemente ¿por qué se van moviendo? porque al ir todos apretados van todos piteando el pasto y van orinando y sabéis que a los animales no les gusta con su sitios en los que hay heces donde se han despecado entonces se van deje sumido entero machacado presociado y despecado y se van moviendo esperando a que todas esas esas son ciclos que depende o no depende de la estación la temperatura humedad tarda su tiempo y eso es la magia de lo que hace que en ese tiempo que tardan en meteorizarse en descomponerse vamos las hierbas la hierba tiene la oportunidad para volver a crecer para recuperarse es la clave de todo quedamos los tiempos los tiempos de pastoreo y los tiempos de recuperación dejamos que la planta se pueda se pueda recuperar cuando se rompe esta conexión de depredador presa ocurre aquí en Europa bueno con los ganados los que en los animales no tienen depredadores se expanden en grandes vamos nos van a enmanar todos juntos pues puede ocurrir los procesos de sobrepastoreo y problemas ¿y qué pasa si no? porque a veces bueno para recuperar un sistema lo que se puede hacer es excluir los animales excluir el helado cuando se ve que los ecosistemas tampoco funcionan es decir los ecosistemas sobre todo en los que la distribución de la humedad no es continua como puede ser las sepas es continua en la carrera siempre la humedad continua los procesos ecosistémicos pueden pueden funcionar sin la presencia de estos ritos pero en nuestras latitudes es necesaria la función de ritos por eso de manera natural pues aquí había grandes maneras de burros de visones en América también en América hay visontes en África de 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 antes porque son los que hacen esa función ecosistémica cuando se deja de pasar toda la materia vegetal va quedando en superficie como no hay temperatura no se puede descomponer como se va ahogando pues en los climas mediterráneos tenemos los problemas de incendios se enfrentan los flores de nutrientes ese colchón de materia vegetal ahoga y mata las plantas entonces al final es tan tan necesario es tan malo el sobrepastoreo como el no pastoreo al final lo que importa no es la cara ganadera no nos importa el número de maneras lo que importa son los tiempos tanto los tiempos de ocupación los tiempos de pastoreo en un sitio como los tiempos de descanso ¿vale? eso es la clave de todo y con esto es con la fundamento que trabajamos con la manera regenerativa ¿vale? y esto es muy importante que nos quedemos con ello que la llevan que la coman que la pisen que la caen y después que la dejen descansar tienen que ocurrir estas cosas para que los procesos ecosistémicos funcionen ¿vale? y como os decía yo ¿no? que los animales el ganado es fundamental para la regeneración de los suelos para el cambio climático y reducción del exceso de carbón y inyectarlo a los suelos bueno al final quien lo inyecta no son los animales son las plantas pero las plantas un manejo un correcto manejo de los animales sobre las plantas un comportamiento de los animales sobre las personas sean capaces de inyectar el carbón y porque en la parte que vemos en las raíces las raíces de las plantas de las herbáceas sobre todo de las herbáceas que son la base del ecosistema así que es cierto que los ecosistemas muy antroporizados y delgados dominan las plantas anuales las herbáceas por ejemplo o herbáceas anuales eso quiere decir es un indicador de suelos delgados pero la naturaleza un negocio así de inalterar lo que deben dominar son las las perendes las hierbas perendes que son la base de los cristales naturales bueno pues sus raíces son increíbles súper profundas súper potentes tienen una masa enorme y el funcionamiento de la planta de las raíces está afectado por los animales y por el pastoreo ¿cómo funciona esta bomba de carbono de inyección de carbono en los suelos? la desarrollada entonces viene el vívido y la consume la pasta las raíces también y la energía se la da la parte aérea con la fotosíntesis como no tenemos parte aérea porque ha sido consumida por los animales ha sido pastada planta aborda grandes raíces y la dioplasa es muy grande entonces toda esa biomasa queda en el suelo y hay que hacer de carbono de carbono como el animal se ha marchado se ha pastado y se ha marchado la planta es capaz de recuperarse a través de sus de sus reservas porque si el animal consumiría más de 3-4 días en la misma zona se puede comer el rebrote entonces está sobre pastoreando está pastoreando raíces como quien diría y la planta si sigue puede morir con leche y que el animal se marche y que la planta tenga tiempo suficiente para volver a crecer las reservas tanto su parte aérea como su parte radical y cuando han alcanzado su óptimo desarrollo si no viniese el animal esa parte aérea se llegaría a ser tú se caería y esa materia vegetal se iría acumulando y no habría ciclos de crecimiento pero si el animal lo consume lo que hace es que vuelve a reactivar la bomba de carbono vuelve a hay raíces en el suelo y la planta vuelve a crecer y muy importante que en el momento durante el fase de crecimiento las plantas ascienden por el momento de la energía que captan la fotosíntesis no es para ellas no es para sus ejidos sino es para exudarlo a través de las raíces al suelo para alimentar a los microorganismos del suelo que son los que les dan el agua y nutrientes del suelo entonces al final esa inyección de carbono en los suelos es la vía por la que entra muchísimo carbono muchísimo CO2 en su momento en la atmósfera entra al suelo entonces es la manera que está inyectando carbono en el suelo entonces cuando se ha desarrollado el animal lo haría y reactivaría otra vez la bomba la bomba de carbono así es como un poco sencillo para que veáis cómo funciona por ello estos modelos generativos y alimentación muy importante que es el 100% a pasto son capaces ya no de no contaminar menos sino de descontaminar es decir por cada kilo de carne que tú produces has inyectado X kilos de carbono en los suelos esto es una gráfica la que paga hamburguesa convencional con hamburguesas veganas de las que es una burrada la que contamina y yo por ejemplo quiero aportar algo pues me puedo ir a opciones veganas las opciones veganas reducen muchísimo la contaminación la huella de carbono pero siguen contaminando sin embargo si nos vamos a opciones de energía regenerativa y carne de pasto tú con las hamburguesas que estás comiendo estás descontaminando estás inyectando carbono en los suelos el balance es negativo no entrar ahora en la parte social de la ganadería regenerativa que es una oportunidad enorme para el emprendimiento rural primero porque en los diferentes modelos que existen de ganadería se diferencian según el nivel de insumos y el nivel de rendimientos entonces tendríamos por un lado lo que sería la ganadería extensiva tradicional en la que el nivel de insumos es muy bajo pero también la producción es muy baja según vamos aumentando insumos vamos intensificando la ganadería y vamos aumentando rentabilidades pasaríamos a la ganadería más intensiva industrial sin embargo la magia de la regenerativa es que es un modelo bajo nivel de insumos y únicamente con el manejo que bueno ese manejo también requiere un coste pero es manejo no es insumos externos no es ni comprar maquinaria ni piensos ni abonos ni fertilizantes ni recetas mágicas simplemente manejo es capaz de llegar a rendimientos productivos muy altos la importancia del ganadería regenerativa en el rendimiento rural radica en que las inversiones son muy bajas comparadas con una ganadería más convencional ¿por qué? porque todas las infraestructuras son móviles no hay infraestructuras fijas y son mínimas entonces al final esta inversión es menor con lo que puede acceder gente con menos recursos o gente joven también es fácil la entrada a salir es decir bueno pues yo inicié un proyecto de generativa me quiero salir es más fácil porque la inversión es menor si ya me tengo que construir una nave o inversiones en maquinaria y tal es más complejo la marcha el acceso a la tierra que es un problema muy grave también para gente que quiere incorporarse a la actividad pues te lo es mucho más sencillo porque se adapta a cualquier contexto es decir se puede adaptar a una finca se puede adaptar a alguien que no tenga tierras en mi caso en el que simplemente cogiendo los pastos del pueblo es muy versátil y ya te digo cada contexto tiene su solución a esa mayor rentabilidad lo que te hace no ser dependiente tanto de ayudas es decir cernas digamos si tienes la subvención pues independienta sea pero que tu actividad no dependa de ello es decir si mañana cortas la subvención o la rebajan que tu viabilidad siga siendo o sea pueda seguir siendo viable que no que no sea tu línea de vida la subvención y al final toda esta mayor rentabilidad viene por los bajos costes de producir y la reducción capital de insumos eternos entonces al final estás produciendo los alimentos sanos efectivos diferenciados con gran calidad a la vez que da oportunidades sociales de aquí en nuestro caso en Castilla el problema que tenemos de la despoblación rural y a la vez que estás regenerando el suelo y creando suelo fuerte y regenerando el medio y los ecosistemas una que se ha dicho antes de la carne de pasto la carne de pasto no es más que la carne procedente de aquellos animales que se han alimentado a lo largo de su vida únicamente a base de hierba de pastos de forrajes esto al 100% es capaz de los rumiantes porque los rumiantes no están diseñados fisiológicamente para consumir granos para consumir cereales para consumir piensos entonces estos productos provienen de animales de rumiantes que se han alimentado 100% a base de pasto tanto para la producción de carne como producción de leche sin embargo hay otros animales que también se pueden pastorear y se benefician del consumo de hierba como pueden ser los monogástricos como los pollos los cerdos los cuales son omnívoros ellos sí que consumen granos y que consumen cereales siguen leguminosas entonces el pasto es un suplemento se despastorea y es el suplemento pero en el caso de los rumiantes únicamente se han alimentado 100% a base de pasto y eso da bueno lo que es de poder de empoderamiento al ganadero y de poder autosuficiencia es brutal lo que te permite no depender de compras externas y bueno luego el producto que sea totalmente diferenciado a la hora de comercializarlo que es un producto que no tiene nada que ver con un animal que haya consumido pienso te digo con lo que es el perfil el perfil nutricional sobre todo el perfil lipídico organolísticamente hablando es un producto diferenciado que lo puedes defender bueno bueno esto es lo que decía eso de los ratios omega-3 omega-6 de carne de pasto es diferente o sea son como estás comparando cosas totalmente diferentes no tiene nada que ver y hay mucha gente en el mercado muy creciente ahora os voy a hablar del proyecto mi proyecto voy a dejar unas pinceladas no sé si me vais siguiendo si se ha escuchado algo o no sí Andrés sí a rato se te escucha muy bien y a rato se te escucha más entrecortado pero como no sabemos por qué será pero sí sí hay momentos en que se te escuchan así que no pero te seguimos adelante vale yo sigo cualquier cosilla me paras porque no te he parado porque más o menos si hay algo que se ha perdido mucho vale si hay algo que se ha perdido mucho tal me vale mi proyecto se llama Granja Zahel vale mi proyecto se llama Granja Zahel es un proyecto de de la naturaleza de la naturaleza de los principios de la naturaleza de regenerativa cien por cien a base de de pasto vale estoy en en Zahel que es un pequeño de la naturaleza de Burgos en la comarca de la Arlanza zona cerealista porque se va a ser en tierra de campos en unas mares de cereal en su aquí tradicionalmente lo que domina es la agricultura es el cerebro la extensiva es la de ovino que ya bueno todavía queda algo pero ya está casi casi desaparecido y bueno el tema de vacunas en esta zona nunca había habido así que en ese sentido pues fui un poco pionero y pionero loco vamos que cuando decidí el tema de vacuno pues la gente creía que era imposible en estas zonas tener uno en extenso tenemos muchísima la altura es enorme casi los 900 metros con lo cual tenemos invierno muy frío los veranos suelen ser calurosos pero bueno tampoco muy largos en fin la precipitación es muy baja aquí a veces podemos pensar que el norte llueve bastante y tal aquí en estas zonas llueve unos 400 400 y pico milímetros al año digo es muy poquito al final es es casi un predesierto lo único bueno que la temperatura tan baja lo mantiene verde más más en el en el año pero bueno también limita muchísimo el crecimiento la temperatura tan baja el proyecto comenzó a primeros de 2019 digo que más poquito de cinco años y y empecé con pues con poquitos animales con unas 20 terneritas y pues bueno probando a ver si funcionaba también en el tema personal a ver si me gustaba o no me gustaba si voy a seguir adelante y y bueno pues al final pues poco a poco ha ido pasando el tiempo y a día de hoy tengo un rebaño de 130 animales o sea que que sí que que sí que ha aumentado ¿cómo es el el manejo diario? nosotros funcionamos con el pastor eléctrico entonces están los animales todo el año en el campo no hay ningún tipo de instalación y cada día se les hace una parcelita con el con el pastor con hilo eléctrico ¿en qué tamaño es esa parcela? pues la musculidad para un día y entonces depende la zona en la que estén si hay más o menos hierba depende del tamaño porque hay veces que por ejemplo ahora en primavera hay muchísima hierba todas las buenas pero puedes hacer para 130 animales una parcela de 200.000 metros cuadrados o menos y están ahí todos juntos casi cuando unas pobres o pocas de año malas pues hacer a lo mejor hasta parcelas de 2-3 hectáreas solo para un día o sea tú ves a día ves la cantidad de hierba que hay a ojo y calculas el tamaño para ese día entonces la clave es que los animales consuman todo ese día se lo consuman todo no seleccionen y se marchan entonces hace eso realmente contigua y no y hacen una vuelta en la que no vuelven hasta de un año al final la gente dice jo pues si es que hay mucho terreno no no nada más lejos de la realidad al final es el terreno que tú tengas lo divides en 365 parcelas vale bueno hay veces nosotros sí que hacemos un cambio o sea solamente una vuelta al año también porque nosotros vamos por todo el término municipal entonces pues tenemos zona de Montes que es más para la zona de invierno la zona de Rivera que es más para el verano por el pasto más fresco y las sombras y damos esa vuelta entonces damos una vuelta anual pero vamos que en zonas que la reserva se recupera más rápido porque son zonas más frescas y en épocas buenas de primavera a lo mejor puedes volver a los dos o tres meses puedes volver a la misma zona es cuando se haya recuperado la hierba pero nosotros estamos una vez al año vale y bueno en esta zona está todo dominado por la agricultura convencional además de CEAL sí que yo también formo parte de una cooperativa agrícola en la que tenemos 70 hectáreas de cultivos ecológicos de cereal leguminosas borrajes en ecológico entonces también estamos en asociación con esa parte ecológica para entrar a los barbechos rastrojeros rastrojeras aprovechar las otoñadas entonces bueno al final tenemos que ir muy siempre con la agricultura porque es lo que aquí domina entonces en el momento la zona libre de pasto que tenemos pues al final son perdidos las zonas malas que no se cultivan caminos cañadas lindes riberas lo poquito donde no meten en el barato y luego en el momento se puede pues esa asociación tan fundamental esa simpiosis tan fundamental con la agricultura pues aprovechamiento de las otoñadas en cuanto a la venta y nuestra relación con el consumidor es una relación de confianza totalmente de puertas abiertas aquí cualquiera puede venir a visitarnos a conocer cómo lo hacemos y saber qué son los animales cómo viven todos los días cómo se alimentan por eso nos gusta también el concepto de granza de granza tradicional no el de explotación es muy importante la elección de la rata porque claro primero aparte de que está al medio porque todo por el tema de la carne de pasto porque no todos los animales valen para cebarse y para rematarse al pasto porque la selección tradicional de los últimos años convencional ha ido a razas más marcas diseñadas para cebadero y alimentación a base de cereales y piensos entonces hay que buscar razas que mantengan esa capacidad de cebo y de engrase a pasto nosotros tenemos un cruce de una raza autóctona que es la asturiana de la montaña es una raza muy muy dura muy pequeñita casi como una cabra una cabra grande que tenemos cruzado con el angus porque el angus es una raza ya más cárnica que da mucha mucha infección y mantiene esa capacidad de cebo a pasto y que es coja es común y no es común tradicionalmente común en los cereales entonces se ha mantenido esa capacidad de los animales de engordar a base de hierba única hace dos o tres años ya casi se interrogó un socio nuevo un amigo mío Mario que bueno pues menos malo que al final esto empecé yo solo creía en ello y dije en algún momento alguien esto crecerá alguien se dirá y bueno pues ya hace dos o tres años se unió Mario y al entre los dos nos vamos creciendo el rebaño y para el manejo diario es básico al estar por lo menos dos personas y bueno al final digamos este ejemplo de decir bueno pues se puede hacer una ganadería diferente es rentable funciona los animales crecen engordan sacamos una carne de calidad encima en una zona como la nuestra que es una zona pues como he ido hablando de una zona seca muy fría y en lo que los pastos disponibles son muy poquitos así que tenemos la agricultura al lado pero los pastos son muy poquitos hasta el año pasado no recibimos ninguna ayuda ninguna subvención entonces bueno pues había que compaginarlo con otros trabajos para poder vivir y así una común inversión ir creciendo y entonces bueno hasta el año pasado que ya empezamos a comercializar fue ya cuando nos dimos de alta y el tema de entonces ya empezamos a comerciar y empezamos a comercializar porque claro los tiempos de producción son mucho más largos un cebo a pasto te vas a los tres años en vez de año y pico que ya con un cebo con cereales y nosotros bueno al vendemos hacemos todo venta directa pues el carnicero nos lo transforma nos lo envasa y nosotros pues vendemos el producto envasado al consumidor final y todo kilómetro cero todo aquí en la comarca o como mucho en Burgos Capital que está hasta el kilómetro y bueno pues es gente que busca carne de paz mucho deportista mucha gente ocupada por la salud luego también gente por temas medioambientales y otro perfil sería la gente que busca la cercanía que es producto de aquí de la tierra de cercanía de confianza aquí tenemos unas fotos espero que estéis viendo en la que se pueda aquí ya son dos fotos se pueda ver el pastoreo en el plano podéis ver lo que sería el término municipal y cada puntito es la parcela de un día entonces está todo registrado y planificado de donde han estado cada día ¿vale? entonces y la vuelta que la vuelta que dan en la otra foto podéis ver este pastoreo regenerativo son parcelas pequeñitas en las que tienes comida y la sequía los animales haciendo ese efecto manada como si tuvieran que estar agrupados porque hubieran depredadores eso al final es el comportamiento natural de los gánceros de los herbívoros en rebaño y veis que lo anterior como está consumido y una vez que ya está consumido te pasan a donde está en la foto que veis que es la hierba nueva para todo ese día y hasta el cabo de un año no volvería entonces ha dado tiempo a que se recupere y siempre tenemos hierba disponible ¿por qué? porque aunque por ejemplo el año pasado con la tremenda sequía saldas un año de descanso con lo cual por muy daño que es muy seco que es un año muy pobre al final en un año siempre hay que hacer algo de hierba entonces para cuando vuelves al sitio al cabo de un año algo de hierba siempre se encuentra ¿vale? para que veas más imágenes de este va a ser esto es un vídeo lo que pasa es que un vídeo si la acción va un poco así no sé si lo veréis claro creo que va a ser difícil ¿no? ¿lo quieres intentar? ¿lo quieres? ¿lo quieres? no sé si lo vale aprovecho para decirte que que te quedan cinco minutitos ¿vale? sí, sí estoy acabando ya no sé si veis el vídeo no, no 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 vemos la imagen vemos que le has dado al play pero no no se ve como por imágenes pero no se sabe como no vas eso imágenes vale pues nada se ve ahí el campo las vacas una pena las infraestructuras las infraestructuras son portátiles esto es una pequeña caseta que hubo que hacer por tema legal porque te obligan a tener un mínimo de techo sin más nunca han estado las vacas a veces algo de faje o de paja vamos los bebederos móviles claro hay que llevar el agua todo desde la parcela ¿vale? entonces el manejo que tiene mover los animales con el pastor y mover el agua el agua bueno al principio cogimos un pozo y llevamos un depósito de mil litros y bueno era un poco locura pero lo que teníamos pero bueno ya con tenemos una cuba y un pequeño tractorcillo entonces ya llevamos para un día una cuba el pastor eléctrico y poco más y aquí podéis ver la cuba en la que ahora llevamos el agua y aquí podéis ver imágenes en las que aquí están tierras de cultivo y una de las propuestas desde la red generativa es la potencia que te da para la porque al final la agricultura convencional sobre todo la que se utiliza la abranza es muy perjudicial para los suelos aunque no es un producto en el caso de la agricultura simplemente el hecho de labrar es súper perjudicial tanto por la fertilidad de la estructura del suelo que lleva a la desertificación y al desierto entonces una alternativa es que las tierras agrícolas en praderas praderas de perennes de regeneración en la que al final los agricultores puedan producir cereal para dar alimentación a unos rumientes y a unas naves unos rumientes que no comen cereal pues darlo para hacer praderas en los que los cereales pasten directamente mientras se hacen el suelo y pasar a producir carne es decir pasar de producir cereal para ser un animal y transformarlo en carne no para pasar de la hierba a la carne directamente ya aquí son bueno alguna fotillo de aquí estoy yo con en rastras con los animales en otoño cuando después de las primeras lluvias aquí en rastras en tierras agrícolas aquí en invierno con las heladas aquí en invierno bueno pues estamos pues todo pues bueno podemos estar uno o dos meses a menos diez por las noches por lo menos esto es en verano rastras ojeras después de los echar este es otro vídeo pero nada en lo que se ven los cambios de parcela de los animales aquí también haciendo funciones para la limpieza del pueblo aquí deslojando la zona de columpios y bueno aquí estoy yo en una de las mejores zonas que es una que tenemos experimental como pradera de regeneración de una tierra agrícola que estamos transformando en pradera y de una fertilidad de esta manera después de décadas de agricultura convencional y bueno está en ecológico pero bueno ya intentando aunque esté en ecológico no largar pues nada pues muchísimas gracias y ya siento los problemas que ha habido de conexión espero que os hayáis enterado de algo gracias pues Andrés muchas gracias gracias a ti si nosotros también sentimos estos problemas de conexión que bueno más o menos yo creo que te hemos podido seguir quizás algo se haya escapado una pena no poder ver los vídeos no sé si hay algún sitio donde pudiéramos verlos Andrés si tienes algún eso bueno estoy viendo que tienes bueno en el instagram sí que tenemos ahí bastante bueno tampoco muchos casos pero sí que ahí se pueden ver hay entrevistas hay vídeos porque participamos en un documental que se llama ganado desierto y hay dos de ese documental y bueno entonces ahí en el si tenéis instagram ahí podéis ver cosas y luego bueno si ponéis en youtube granjazael también sale alguna cosilla de más curiosidad vale y muchas gracias Andrés perdona por todos estos problemas a la hora de conectarte que ahora han hecho que empieces un poco más nervioso pero bueno que hemos podido te hemos podido seguir bueno no sé si ahora Carmen seguimos con abrimos el tiempo de debate reflexiones a través de levantar la mano si es posible ¿no Carmela? y y y bueno para aprovechar a estas dos personas pues si queréis levantar la mano quien tenga nada que decir Andrés te pedimos que dejes de compartir la pantalla porfa para que podamos ver guay que no veía quien había vale ahora vale pues nada como ha dicho mi compañera Ángela tenemos todavía unos minutillos porque vamos muy bien de tiempo vamos a dar paso a las personas que quieran participar y de hacer alguna pregunta reflexión o lo que sea mientras os vamos a dejar el enlace al cuestionario de satisfacción que ya os hablamos al principio de la sesión que nos sirva a nosotras para evaluar un poco la sesión los problemas técnicos nos intentaremos solucionar pero eso bueno tendremos que probar antes y nos llevamos esa mejora seguro pero todo lo que podéis aportar al cuestionario de satisfacción nos va a servir para seguir programando las actividades que faltan de este proyecto de cara al curso 2024-2025 así que os animamos a rellenarlo lo vamos a poner ahora y nada la participación del chat ha empezado con Emiliano que me gusta mucho que pida la mano porque él ha ido participando ha ido comentando cosas que Andrés iba diciendo así que estupendo Emiliano que las digas de pipa vos vale te doy paso Emiliano ¿puedes hablar? vale sí ¿me escucháis? sí bajito pero sí ah vale perdón es que está con los micrófonos de los audífonos desde luego los reportajes que yo he estado viendo son espectaculares son maravillosos pero claro también yo estoy en la zona de la Sierra de Garacena en Huelva en la Sierra de Huelva y claro en los manejos o los comportamientos de manejo en una zona y otra son muy distintas yo he utilizado en plan también ecológico las ovejas sobre todo ovejas aprovechando las cercas de monte haciendo revives y enterrando los animales de noche en los revives también para evitar el problema de cuando en la época de pastos que los zorros o las alimañas no pudieran coger los borregos pero al mismo tiempo donde se entierra el animal y le vas cambiando vas cambiando la calidad de la tierra el animal está encerrado y aburrido se come el monte lo aburre encima mejora la calidad de tierra mejora la calidad de tierra cambia lo que es la paz y en la tierra buena pues el monte no prospera al revés lo que lleva es las semillas que ha cogido la oreja de ella y la desplendió o la reparte en los revivios del monte y se vuelve a generar el pacto pero de forma natural y ecológica claro sin tener que dar porque al ser de mucha pendiente no nos permite en el parque natural que se regaló en el sitio de la noche según pendiente o inclinación no nos dejan mover la tierra pero la única forma que vemos que tenga es esta pero es mucho más paro más lento y sí es muy bueno muy productivo pero falta esa esa forma de poderlo hacer pero con un poco más de ayuda tanto por esto la aportación de alimentación que hacemos es que los revives de encierro que le poda la gentina que le poda o se le poncha el monte para que aprovechen esa alimentación y es la forma que tenemos aquí de poderlo hacer lo único pasa que el gusto es más caro más caro que las zonas que hemos estado viendo de praderas que son espectaculares son maravillosas una infraestructura perfecta prácticamente y además que es la que se mejora los pactos de forma natural que es como lo que ha tenido haciendo de toda la vida yo he llevado el tema hecho con mi padre que era ingeniero técnico agrícola precisamente en la comarca de Borbogal de la sierra cuando vivíamos en Pregenal y estaba la oficina de la institución agraria entonces en Pregenal y eso lo daba en los planteles y en las clases para que la gente empezara a hacer regeneración en los terrenos malos sin tener que llevar abonos químicos sin tener que usar como usan un proyecto de medicina para el monte en alguna zona para evitarlo y de hecho aquí en esta zona de aquí de Cañavera de León ha habido fínicas de las que se llama que la dejara llena de chaparros nuevo o en fínicas nuevas que ha ido haciendo la rotación con orejas encerradas en una zona y ha cambiado de la noche al día o sea de lo que era zona de monte ha pasado a zona de pacto con el arboleda porada limpia y encima regenerada por eso era lo que yo quería hacer el comentario en la zona de traderas planas o llana o las que no tienen dificultades se puede hacer muchísimo más cómodo que aquí aquí a mí hay que hacer como una especie de ayuda especial por estar en zonas protegidas o en zonas de montaña nada más y muchísimas gracias por dejarme gracias emiliano andrés te apetece responder o comentar si vale si veo que no me oís bien quito el vídeo vale me parece super interesante además el tema en la sierra de la cena lo conozco bien porque he vivido allí y he trabajado allí y la verdad eso que lo que tú comentas de concentrarlos de manera tradicional que se ha hecho siempre los rebaños de ovejas por la noche es el redileo majadeo de toda la vida que es algo brutal para bien para la protección de los animales por la noche y para el estercolado de esas zonas la ganadería regenerativa utiliza ese concepto de redileo majadeo tradicional lo que llamamos impacto animal pero eso son los mismos los mismos fundamentos el impacto animal es el redileo y consiste en eso en regenerar zonas de manera brutal concentrando mucho a los animales tercolando de manera inmensa esa zona y yo he visto ahí ejemplos en Huelva y en Extremadura de regeneración de monte de esta manera concentrando a los animales así por la noche incluso como a ver tienen tanta comida y lo que es tener durante el día suplementando entonces al final como una inversión tú puedes decir tenemos que hacer una de monte muy malo o con piedras incluso concentro aquí en los animales como no hay comida les he hecho de comer pero es una inversión porque ese gasto en alimentación te está regenerando ese suelo y cuando te ha creado ese estercolado esa capa lo vas lo vas moviendo y al final esto es adaptarte a tu a tu terreno aquí sí que tenemos la suerte de que es terreno llano que a la hora de poner el pastor eléctrico los postes es sencillo tenemos otros inconvenientes pues como el frío la aridez o esto pero por ejemplo en zonas de monte en las que es un problema el poner el pastor eléctrico es caro pero ahora mismo desde hace unos años está la tecnología de los collares virtuales que al final funcionan igual que el pastor eléctrico lo que pasa es que en vez de un hilo es un cercado virtual que los animales mediante unos collares reciben los estímulos y de esa manera delimitan las parcelas y funcionan súper bien y entonces es una solución muy buena para zonas de montaña con grandes pendientes en las que no hay posibilidad de poner un pastor físico con los collares virtuales en un futuro tienen muchísimo recorrido pues muchas gracias Emiliano y Andrés en el chat que está medio activo te dan la enhorabuena por todo el currazo que llevas Andrés y luego hay una pregunta concreta sobre la comercialización de la carne que cómo ha sido si te ha resultado difícil vale en cuanto a la comercialización ya te digo que es lo más nuevo porque ya llevamos varios años por lo que es el proceso productivo y ya lo tenemos más machacado la parte de comercialización es la que estamos ahora aprendiendo y luchando creo que llevamos un año vendiendo de manera más continua y claro vendemos muy poquito nosotros estamos sacrificando dos animales cada dos meses más o menos no es una venta entonces con ese volumen vamos a ver se quita súper fácil hasta ahora le hemos vendido todo en lo que es la comarca estoy hablando de pueblos de aquí al lado pues son dos o tres pueblos de 100 habitantes el pueblo grande que está aquí al lado la cabeza de la comarca tiene Slerma tiene unos 2.000 habitantes pues ahí lo hemos marcado todo todo en boca a boca y desde hace dos o tres meses estamos vendiendo algo en Burgos Capital sobre todo pues a grupos de consumo y así ese perfil y la verdad que la aceptación es muy buena la gente lo prueba le gusta el boca a boca quieren más y ya te digo estamos muy contentos pero sí que es cierto que el volumen todavía es poco cuando nuestra idea es poder sacar dos o tres animales al mes es un poco lo que tenemos pues como lo que nos gustaría llegar bueno con ese volumen a ver cómo responde el mercado pero creemos que con la experiencia que tenemos que estamos optimistas en ese sentido ya te digo lo he comentado en el vídeo de nosotros llegamos a matadero carnicero lo procesa lo despieza lo envasa y nosotros simplemente pues repartimos los paquetes al vacío por a los bien a los de consumo o puntos de entrega particulares vale gracias Andrés pues mira seguimos con el chat que Eva nos pregunta bueno creo que puede ser para Carmen y para Andrés la pregunta porque nos pregunta que si habéis evaluado de alguna manera cómo se ha regenerado el suelo y la biodiversidad desde que tenéis este tipo de manejo ganadero bueno así que puedo ya a lo mejor primero dar mi impresión no hemos hecho mediciones objetivas científicas por así decirlo es algo que tenemos pendiente que eso es fácil la medición es muy sencilla simplemente midiendo la materia orgánica la cantidad de carbono en los suelos es el mayor indicador que ha habido esa regeneración lo que podemos ver de manera ya más subjetiva y más visual es el hecho ese del cambio de color de los suelos de la mayor producción de biomasa de hierba y sí que es cierto que lo que vemos es que las zonas también es lógico las zonas buenas las zonas frescas buenas es brutal sobre todo el hecho de la cantidad de biomasa que produce y eso al final te dice que el suelo es más fértil y el manejo también este hace que se produzca más hierba y sí que es cierto que las zonas más pobres zonas malas de arena pues ahí no vemos tanto tanto resultado que vemos que es un proceso mucho más lento aquí la mayoría de terreno es arena arena pura y ahí pues lo que es el proceso apenas se ve creemos que será mucho más lento pero las zonas de suelo bueno sí que se ve muy rápido carmen si quieres aportar algo sería estupendo estoy en un punto similar Andrés buenas Andrés hola no tenemos mediciones y es una pena porque no tenemos mediciones objetivas registradas como marca la ciencia pero si es verdad que bueno pues hemos hecho ciertas actuaciones a lo largo de los años que bueno que son muy visibles había una zona de unas 25 hectáreas que habían sido zonas destinadas al cultivo de cereal para cosecha y claro pues habían recibido durante décadas tratamientos fitosanitarios y de fertilización muy intenso muy salvaje entonces bueno en esas zonas es que la diferencia se fue viendo en los primeros años pues año a año de una manera muy notable porque eran suelos en los que se había empobrecido mucho el perfil de la cantidad de plantas que que crecían especialmente plantas anuales que teníamos entonces bueno pues hicimos ahí en esta zona hicimos intervenciones pues de de cultivo de otras semillas para acelerar la mejora de cadera de de oxigenación en líneas de nivel de de meter los animales a un factor eléctrico entrecados muy pequeñitos al redileo nocturno y joder ahí la diferencia ha sido muy notable luego ha habido otra zona también que teníamos en mi opinión excesiva densidad de planta leñosa como retama aulaga y bueno pues las cabras han hecho que tenga ya pues un aspecto más equilibrado ya que no tenemos mediciones pero pero sí que lo hemos podido observar en estos casos y el otro caso que también es medible a simple vista pues serían las zonas de cultivo en las ocho hectáreas que tenemos son zonas de cultivo pero en las que luego cultivos de secano por lo cual una vez que cegamos empacamos están allí los animales y además destinamos el estiércol de las cuadras donde están los animales durante la época de parto y cuando el par de el frío de lluvia todo ese estiércol también se utiliza para esas tierras y es verdad que hemos ido pasando de una producción de 1.500 pacas de heno a 2.000 y a 2.500 ahora mismo bueno este año más pero este año no se puede contar porque ha sido maravilloso pero pero si hemos ido subiendo la producción gracias a los dos otra preguntilla del chat va un poco por el tema de bueno Paula y Luis de Jaén con ganadería de ovino te preguntan Andrés por el tema de cómo se puede formar una persona en ganadería regenerativa para no aprender solo a base de errores si hay alguna formación que le puedas recomendar vale bueno al final siempre que se aprende a base de errores aunque vayas con la formación y las cosas cuando te pones a ello bueno el tema específico de la regenerativa sí que es cierto que a día de hoy en internet pues se pueden encontrar muchísima muchísima información ya te digo de 2-3 años para aquí desde la pandemia para aquí ha crecido muchísimo lo que es la formación y información en la red y luego ya temas más de formaciones pues tenemos hay varios grupos que hacen formaciones online como pueda ser OVIS 21 que son unos argentinos pero que hacen formación online porque antes yo por ejemplo me formé con ellos esencial que fueron cuando vinieron los primeros argentinos hace casi 10 años a la península enseñar los principios de la regenerativa que ahí en Argentina iban más avanzados y aquí no se conocía y ahora ya hacen formaciones online que se puede aprender OVIS 21 y luego en España bueno en la península porque en Europa España y Portugal tenemos Alehab que es el nodo del Sabor Institute que el Sabor Institute es un poco el que desarrolló una línea de la regenerativa que se llama el manejo y desde desde a través de de Alehab se hacen formaciones y ahora mismo así yo creo que si buscas en internet puedes encontrar hay muchas charlas y muchas formaciones que sean puntuales en regenerativa y ya tiene mucho contenido audiovisual y libros están los libros de Alan Sabor de Joel Salatin que es un ganadero de Estados Unidos si te puedes buscar en la web puedes encontrar cosas y ya está muchas gracias a ver yo llamo desde aquí a la gente de Naturales del Sierro que están participando en muchas de las aulas que hacemos porque hacen un comentario en el chat pero os invito a que participéis que os pongamos un poquito de cara si os apetece porque ellos lo están haciendo en Morón con ganadería regenerativa de ovino y caprino entonces que nos cuenten un poco su experiencia estaría guay ¿no? ¿os animáis o no? y mientras tanto nos recomiendan el documental Ganado o Desierto y Andrés nos piden el enlace de la formación que has comentado no sé si podemos escribir el nombre en el chat de los objetivos puedo escribir a lo mejor las siglas para que por lo menos nos quede claro sería guay buscando así y luego está con estas cosas yo creo que se puede encontrar y luego el documental la verdad que sí también lo recomiendo porque bueno yo soy uno de los de los tantos protagonistas del documental y que se grabó hace cuatro años o así aprovechando la visita de Alan Shiburi a la península ibérica pues bueno pues con esa gira que hizo a las diferentes zonas de toda la península ganaderías experiencias que había se grabó este documental y la verdad que está muy bien como divulgación básica de lo que son estos principios estupendo recibido venga que tenemos a Eva que se anima a ver bienvenida sí no sé si me escucháis sí y me veis sí sí estupendo bueno pues nada enhorabuena a a los que han expuesto que a Carmen la escucha muy poco a Andrés bueno es magnífico el proyecto ya lo conocíamos porque también nosotros participamos en el documental y la verdad es que yo me parece que tenemos que hacer tenemos la responsabilidad de hacer difusión de la de esta ganadería regenerativa del manejo holístico como lo queramos llamar pero lo importante es un poco que la gente conozca que el producto el resultado de de la carne del ganado que se maneja de esta forma aparte de tener una calidad excelente bueno tiene unos beneficios ecosistémicos que son impresionantes para la tierra que es lo más importante que tenemos y que se está agotando y la lucha contra el cambio climático la retención de carbono el aumento de la biodiversidad entonces lo único es eso que sería interesante que pudiéramos evaluar estos resultados de una manera científica entre todos y de esta manera también presionar para que tengamos una marca diferente que no sea carne ecológica sino carne o producto regenerativo que es mucho más interesante y que bueno que lo único hace la fuerza y agradecer aquí a las organizadoras a los organizadores bueno es estupendo nosotros nos hemos incorporado muy tarde pero con mucho entusiasmo a todas las cosas que está haciendo vuestros colectivos de enjambre sin reina y demás y bueno nada nuevamente agradeceros a todos el trabajo que es muchísimo trabajo que solo sabemos los que lo llevamos que es un trabajo que no tiene vacaciones que no tiene con el ganado y demás pero que yo creo que merece la pena gracias pues sí Andrés o Carmen si os apetece Eva encantado de conocerte la verdad y está genial eso coincidir con más ganaderos que estamos con estas prácticas porque lo que dices es la ganadería y la agricultura ecológica yo con mi formación es en la ecológica y en lo que he trabajado hasta ahora es interesante espectacular lo bueno que tiene que está regulada que es un sello una certificación pero en muchos aspectos se queda corta y muy corta sobre todo en lo que es el tema de productos químicos de síntesis estamos todos de acuerdo pero que es el tema del cuidado de la tierra de la fertilidad ahí se queda muy corta lo que es la legislación de la agricultura y ganadería ecológica la regenerativa es la que viene a ayudar para cumplir todos estos objetivos de recuperación del suelo y lo bueno sería eso sí que hay estudios científicos que lo van midiendo pero la verdad que son poquitos todavía con todo lo que podría haber y que hay alguno pero tendría que haber muchos más y una eso poder estar amparados bajo una legislación una normativa pues también nos ayudaría bastante el poder diferenciar estos estos productos sí que hay por ejemplo la plataforma de hierba lacarnedepasto.com que bueno es una plataforma que pone que une a ganaderos de pasto es decir tanto como carne como leche como pollo tal de 100% de pasto con los consumidores y ahí sí que hay un protocolo en el que si tú quieres vender a través de esta plataforma pues te obligan a ciertos aspectos que al final es básicamente pues que sea 100% de pasto y que cumplan los principios del manejo holístico regenerativo ya ni en el ecológico del uso de químicos estas cosas pero al final es un protocolo privado interno pero que hubiese algo más yo creo que llegara más oficial pues sí que nos ayudaría un placer no sé si Carmen quiere decir algo sí bueno yo creo que que estamos un poco de acuerdo nosotros estamos certificados ecológicos pero siempre nos ha parecido que que bueno la certificación ecológica realmente es que se queda muy 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 corta ¿por qué? pues porque no no garantiza que tú estés cuidando la tierra para nada es más no tiene en cuenta ni ni de dónde salen las energías ni ni si el alimento se obtiene de la propia finca o o no entonces bueno pues se queda corta es el sello oficial que existe y y si es verdad que en el checklist que tienen pues si te lo controlan sabes hay bastantes controles pero se queda corta la agricultura regenerativa es en la que estamos ahora porque bueno los conceptos desde hace 15 años que empezamos hasta ahora pues se van renovando y y vamos creciendo y aprendiendo a mí me pasa con la agricultura regenerativa que me encanta y y obviamente pues sigues sigues todo lo que está de actualidad nosotros participamos en formaciones y estamos ahí obviamente nos hemos visto el documental y y nos encanta lo que pasa que es verdad que no hay capacidad certificadora entonces estamos incluidos por ejemplo en ganadería de hierba de pasto pero realmente pues es casi un acto de buena fe porque nadie ha venido aquí a controlarnos que de verdad se hacen las cosas bien entonces bueno pues creo que que hay un trabajo por recorrer pero yo creo que que vamos encaminados a ello muchas gracias bueno yo decir que por lo menos lo que tenemos más cerca que es mamá cabra así que hemos ido a verla varias veces y os animo porque te cambia también mucho la perspectiva no es lo mismo enterarte por internet digamos que ir allí y vosotras hacéis también bueno visitas y eventos en vuestra tanto en la quesería como en la finca ¿no? eso también es importante ver las cosas es importante conocernos es súper importante la verdad que sí y divertirnos y participar y estar un poquito en contacto con la tierra que yo creo que nos hace falta mucho total Andrés tú nos pillas un poquito más lejos pero bueno puede ser una buena idea lo de planificar un viaje para allá estaría muy guay Eva que ya se ha animado va a participar de nuevo ¿vale? o es de antes perdón perdón no no era de antes nada era de antes vale es que se quedan marcadas ya lo vamos a aprender gracias vale pues si no tenemos ninguna ninguna intervención más a ver el chat hay gente que se apunta al viaje del tirón vale pues esto puede ser otra actividad del proyecto en el futuro bueno pues vamos a dar entonces cierre a la sesión de hoy muchas gracias a los participantes y paso a mi compañera Ángela que va a acabar bueno pues nada esperamos que se hayan cumplido entre los participantes y ponentes incluidos las expectativas del aula de hoy ¿no? para nosotros se han cumplido que era poder compartir dos experiencias para nosotras palabras literales de los ponentes dos experiencias de pastores del siglo XXI o pioneros locos ¿no? como ellos mismos han autodefinido y que esto haya animado a otras experiencias similares como el día de hoy a seguir ¿no? a la incorporación en este sector agroecológico andaluz ¿no? y que haya resuelto pues duda espero también que os haya parecido interesante a todas las personas participantes hablar de ganadería extensiva hablar de autosuficiencia alimentaria hablar de enfoque holístico en nuestros proyectos ¿no? y y y por último espero que que lo hayáis disfrutado ¿no? muchas gracias por la paciencia de los problemillas técnicos pero bueno forman parte de esto también ¿no? quería invitaros a la siguiente aula aprovechar este momento para deciros que el jueves que viene a la misma hora tenemos un aula la última aula virtual que va sobre estrategias de transformación alimentaria compartida en este caso obradores compartidos el mismo formato tenemos dos ponentes dos osanas que nos van a contar su experiencia y bueno pues que hay un formulario de inscripción que a partir de la página que ha presentado Chío pues os podéis inscribir y por último pues la encuesta de satisfacción por favor si la podéis rellenar para nosotros es súper importante para mejorar y creo que con esto cierro el día de hoy no sé si Rocío quieres decir algo Carmen quieres decir algo nada bueno yo también me sumo al agradecimiento la verdad es fantástico y cuando oye a Eva dar las gracias y decir al resto de participantes lo interesante que le ha resultado le da sentido a nuestro trabajo al esfuerzo y al y es que a pesar de los de las dificultades técnicas o de tal bueno pues al final hace que todo esto merezca la pena muchísimas gracias seguimos trabajando seguimos ahí haciendo la siguiente encuentro y esperamos veros allí vale lo último ya y cerramos solo deciros que en unos días tendremos la grabación completa de lo que de lo que ha sucedido hoy aquí también tendremos la le vamos a pedir a Andrés la presentación y a Carmen por si alguien la necesita entonces poneros en contacto con nosotros ahora dejamos si queréis el correo al que nos podéis escribir y nosotros hacemos de enlace si tenéis alguna cuestión que queráis consultarnos o a la ponente nosotros se lo trasladamos vale muchas gracias por todo y nada seguimos